Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos aquí a una nueva partida, un nuevo vídeo de Arash ML Y bueno vamos con Minotauro, teníamos de coger a Minotauro, más aparte Lo que no sé es que tengo que hacer en esta partida porque han cogido un support Tenemos un jungla Ehm Justamente esta gente no es mala Porque esa hueva jungla, me imagino que irá a línea de oro, esmeralda en línea de experiencia pero queda Queda al mid libre Y justamente pues tenemos un trío bueno enfrente Así que vamos a ver Bueno pues vamos allá lo dicho Tenía ganas ya de jugar a Minotauro Es uno de los que me gustan bastante, uno de los que más me gustan Y tengo que subir el top de calle porque se reinicia en muy poco Y debería jugar algunas partidas para por lo menos meterme en el top de la calle Así que, visto lo visto, o me toca ir a top con Minotauro o me toca ir a mid No lo tengo claro sinceramente Vale, si Si, se va a seminalda para top, entonces El Minotauro mid laner, claro que sí Super potente, super OP Bueno Vamos a limpiar el mid, cuidadito, Karina y Aurora No, no podemos aquí, ni arrimarnos Bueno vamos a limpiar la línea, vamos a intentar gankear las líneas laterales Vale, imagino que Si no están yendo ya, poco tardarán en ir a bot Lo que pasa es que aquí, ahí está Kufra Vale, se va a pillar Vale, metemos aquí a Slow No, no es que se vean muchos Minotauros, por decir, casi que ninguno en este meta Pero a mí me gusta, no me desagrada la idea Lo que pasa es que es bastante lento para esto que estoy haciendo aquí Más tendría que llegar con la última y cargada para gankear Vale, vamos a chequear por aquí Cuidado porque está Karina arriba Ahí está la primera Se comió el gankeo Bueno Me ha limpiado esto, vamos a intentar apoyar abajo Vamos a hacer una esencia fundida para limpiar más rápido la línea Y que tenemos por aquí esta Kufra, esta Lunox La han entrado aquí No, no nos pilla Nada, vamos a intentar sacar el oro extra de la torre Bueno, parece que no va a dar tiempo Pues me la aspiro para mi línea Esa es por aquí Karina Que ahí tengo Karina porque es uno de los héroes de esta temporada Tengo esa Aurora ahí Que está con la pasiva cargada, no me la puedo jugar Aquí voy a tener que hacer casi full resistencia mágica Porque con una Aurora, una Karina y una Lunox ya me contaréis Se han cargado a Rafaela Benditos randoms Tenemos ya nivel 4 No sé si a lo mejor podemos hacer ya una aparición por aquí Esta Karina Esta Aurora, nada, se van a cargar a Granger Nada, he escapado de milagro Vamos a entrar aquí con Ultimate Nada, se le van a tirar No, está Kufra aquí, ¿dónde está? Hostia, estaba aquí Se me ha escapado Vale Me pensaba que se iría en el albuste de mid Pero o sea, por lo visto habrá saltado Y como al ir para abajo no tenemos tanto rango de visión con la cámara Pues nada Que de geótica más Se han cargado ahí a Sawa Pues nada Es que con el equipo que llevamos aquí Es como que, no sé No está este meta para un tanque y un soporte O para dos tanques Dentro de la Esmeralda Pero nada Vamos a seguir jugando la partida Con nuestro Minotauro Midlaner Nuestro Midnotauro Está andando en medio Pero ahí te queda esa Esmeralda Voy a intentar llegar aquí para ayudar a Daddy Shark Voy a intentar cargar la Ultimate Ahí está, afuera LOL Mino dice Pero LOL Mino de qué O sea, es que está en la historia de siempre La culpa siempre es del tanque Yo no sé O sea, al tío le pillan en T4 Primero, no estar en su línea Y segundo, estar jugando súper agresivo Cuando no tiene visión del mapa Pero LOL Mino Así que, bueno Me pilló No, escapamos de aquí Vale Necesito aquí, vamos Escuda tenía, pero Pero ya Está bajando para abajo Karina Es que mirad la velocidad de movimiento Que tiene Karina Nada, se ha encargado a Sawe Tengo Ultimate en 3 segundos No me da tiempo de cargarla Sí Voy a intentar entrar aquí No, qué mal Nada, aquí me matan Uh, he entrado Casi a tiempo, a tiempo Sí Bueno, vamos a ir Kufra Bueno, algo es algo Pero cuidadito Porque la Karina Se está yendo Totalmente de madre Yo no he perdido mi meta Así que, oye Yo estoy haciendo mi faena Estoy rotando De lo que puedo Estoy limpiando mi línea Pero Ya os digo Yo pensaba coger a Minotauro Para ir con el ADC Vale, para este meta Puede ser algo interesante Ya que por lo menos Con la segunda Le vais curando al ADC No para hacer esto Que estoy haciendo Nada, la han pillado Bortísimo Casi El tema de esto Es que yo tampoco Puedo limpiar Por esto me he hecho El yermo maldito Para que me ayude Un poco a limpiar Y que no se me cargue La pasiva Vale, porque Ya sabéis Con Minotauro Tenéis que tener La pasiva cargada Pero no demasiado Pero si me voy a pegar A los minions Me saltará al 100% Lo que no No me voy a arrimar Es aquí otra vez Con Aurora y con Karina Están yendo para abajo No me da tiempo A llegar Vale, se han escapado Vale, siguen Le están pegando A la tortuga Nada, me pilló Cufra Nada, se ha hecho La tortuga O sea, está fallando Aquí Todos Iba a puntar Con el dedo Pero vamos a decir Que todos Entonces nada Voy a No sé Voy a seguir aquí Limpiando mi línea Y no sé Aquí Visto lo visto Tenemos que ir a late Y tenemos que esperar Nah, me ha saltado ¿Veis lo que os decía? Me ha saltado La pasiva al minion Están aquí Está aquí el Unox A ver si lo puedo pillar Si está pillada No, se escapa Qué rabia En fin Parece que va a rematarle Buenísima Ha rematado Sawe Cufra se ha ido a un pelo Vamos a parar aquí A Hilda No, Cufra sigue por ahí arriba Nada, se la han cargado Otra vez Nada, cuidadito por aquí Ya Hilda Me ha escapado Aquí De la última Y de Aurora Vale, Esmeralda está presionando arriba Eso es bueno Por lo menos Pero aquí Tenemos que ir a late Directamente Ya que hemos perdido Por completo el early Aquí No hay otra Que esperar a late Y que yo meta Una buena ultimate Los pilla a todos Y ellos puedan matarles Cuidadito porque está Karina Y nada Se la han cargado Es que la Ya estáis viendo Por qué se banea Karina En este meta Voy a intentar pillarla aquí Ahora Ya tengo la furia Ya, perfecto No ha llegado Cufra Y básicamente Este es el resumen De la partida Que pueda meter Una buena ultimate En la boca de todos Y nada Que se tira Ya tenemos Escudo Atenea Aquí Nada, van a pillar Es que Ahora también Lol Mino Ahí está Buena Aurora Vale, cuidadito con Lunox Ya veis El Escudo Atenea Qué bueno es este Escudo Atenea Nuevo Cómo nos reduce El daño mágico Bueno Y aquí sigue el Minotauro Con la línea de medio invicta Claro que sí Nada Entra por aquí Cufra Vale Eh Van a tirar la línea de bot Perfecto Está bajando Cufra Y tengo aquí a Karina Karina Creo que es el Main Target El primero que tenemos que tumbar Es que mira el daño que me hace O sea, ojo Ojo, ojo Pues aquí No, veis No le puedo pegar al Minion Porque me va a saltar la pasiva Y no quiero sacarla O sea, encargada Disarc Y ir la presionando arriba Es que Tiene cojones En fin No sé para qué me cojo a Minotauro Pero claro Si ya las partidas Dependen de lo que yo me coja O no me coja Pues estamos apañados Vale Están subiendo para arriba Si no están en la Sí, ahí está Karina Es que la ha deleteado Mirad lo que está Karina Menta de entrar por aquí No, no me llega al salto Están pillando aquí a Emerald Pero es que no Que va Y la ultimate Madre de Dios Me van a matar a mí ahora Mata Karina Es que mirad el daño de Karina Además es nivel 13 ya Este es el tema Esto es por lo que se está baneando a Karina Porque una Karina con los dos buff Con la velocidad que tiene Con toda la jungla Más La agresividad La facilidad que tiene para gankear Es terrible Entonces ya veis este equipo Que tiene a Hilda arriba Tiene abajo a Lunox Y a Kufra Y una línea muy dura Y luego tienen a Aurora Para cuidar un poco el mid Y a Karina jungla Se han hecho el Lord Además Es que esto Bueno, muerto a Aurora Por ahí Voy a intentar ayudar al equipo Está peleando por ahí Va a morir Lunox No llego Está por aquí Hilda Vale, fuera Hilda Pues aquí la han liado un poquito Porque tenían el Lord Aunque el primer Lord Es un poco más débil Pero han caído dos Vale, esto para mí Gracias Gracias amigo Tiene que morir Kufra también No, se va a escapar Diga, barpadeo Bueno Hay que ir a defender el Lord Yo podía correr así siempre Minotauro Como con el bichillo este Bueno, parece que le hemos Con esta última TF Les hemos sacado un poquito de oro Por lo menos para intentar Igualarles Y llegar por lo menos A la pelea del segundo Lord En unas condiciones Un poco más de igualdad He cargado aquí la última Si pudiéramos pillar a Karina Sería fantástico Pero no tengo barpadeo Nah, la pared de los cojones Vale, ha entrado bien la última Me dio bien, vale Ha muerto a Olora Nah, escapa Vale, importante ahora No perder las torres Pero ahí tengo un Kufra Kufra tiene que morir No es que no tengo Ultimate aquí Nah, esta es buena Tiene que morir Kufra Y tiene que morir Hilda Por lo menos No, cuidadito Hemos parado aquí a Karina Con el slow Nah, Karina no escapa de aquí Está muertísima Y mirad lo que aguanta Con tal daño físico Nada, está muerta Demasiado Vale, tenemos ya aquí Un revivir Vamos a hacer más resistencia mágica Porque ya estoy viendo que Tienen dos, tres Tres carries mágicos Más con el feed Que lleva Karina Tenemos que aprovechar Esta ventaja Al menos para tirar Una torre No, Lunox Nada Bueno, por lo menos Hemos defendido el Lord Les hemos hecho una buena TF Y vamos a acabar el Yelmo Maldito Sí O quizás No, mejor oráculo Yo creo Me va a favorecer un poco más El oráculo Vale, vemos el oro Sí Vale, ahora es importante Que no lo maten ahora A él Importante que no pillen ahora A nadie solo Intentar matar al Lunox Ahí No, va a tener la Ultimate Nada Bueno Vamos a intentar juntarnos Por aquí con el equipo Y... Vale Esmeralda debería De seguir presionando arriba Pero bueno Voy a intentar entrar Bueno, me ha pillado aquí Bajo Torre Buenísima Buenísima doble He visto el poder De Minotauro Cuidadito porque Karina Está ahí Torre Tiene mortalidad Pero... Buenísima Ha caído la torre Tiene que morir Kufra No metemos el slow Nada, está muerto Kufra No, no me lo creo No me lo creo Vale Estamos tocadísimos aquí Aquí hay una Una Shabbat de Karina Cuidadito con Karina No, está bastante tocada también Nada, estamos jugando aquí Va a cargar la Ultimate Bueno Le hemos pegado un poquito La vuelta a esto Nos queda tirar Un par de torres Para estar igualados Pero Les hemos igualado Ya prácticamente en oro Me voy a ir con Karina Tenían la... Habían hecho el Lord Pero se han columpiado Han muerto Y no sé Se les ha ido un poquito De las manos Está el Lord Hasta arriba Entonces ahora Esto sí que es un momento Delicado Vale No, me van a pillar A mí aquí No Hostia Madre mía Qué focus O sea Me han reventado Pues nada Hostia No, no, no Se están haciendo Lord No Están baiteando Pues nada Esta es la historia De siempre Pero O sea Nadie se ha asomado A decir Voy a ver si Puedo hacer algo Cuidadito Porque Nada Les ha pillado Kufra Muerto Granger Muere Es que no sé Donde van exactamente Vamos a ver si Pudiera hacer algo Vale Buenísima Bueno Muerto Karina Por lo menos Vale Ya no tienen retribución Para el Lord Está presionando Por aquí Hilda Aquí está Bueno Seguimos aquí Limpiando Por lo menos Hemos aguantado El tirón No les ha salido Bien esa jugada Aquí me va a saltar Desigual Vale Estamos ya Lo van a matar Ahí abajo Voy a escapar De milagro Madre mía La lotería Cuidadito porque Llega Hilda Por aquí No me la puedo jugar Porque ya he visto Lo que me han hecho La Kufra Lo importante Es que no muera Nadie ahora Vale De un oráculo Lunox No está el equipo Vale Hilda está arriba Nada Está casi muerta Intentar entrar por aquí Bueno Están todos aquí Voy a intentar reagrupar No voy a descuidarla Al top lane No Está aquí Bufra Buenísima Ahí está ¿Dónde está el equipo? Ahí se ha cargado A Granger Karina Se ha cargado Joder Se ha cargado Rafaela Me matan a mí Nada Qué desastre Hostia Es que No puedo Lo que no puedo hacer Es iniciar Porque Minotauro Por proteger No No protege a nadie Solo tengo el cc de la ultimate Puedo meter un poco de slow Puedo meter la cura Vale Estamos 43.000 a 45.000 de oro Mirad Mirad Como a Karina Pero estamos bastante igualados El tema es que con el equipo que tenemos Lo van a matar Ha muerto Aurora Perfecto Se están haciendo lord Vamos a ver si Nah Es la de Karina Esto va a ser un problema Porque es el lord mejorado Voy a intentar defender esto Pero No sé No sé La verdad es que No tenemos un equipo Compensado para nada No sé si hacer unas alas Aquí ya directamente Yo creo que sí Pues el tema De aguantar el burst A match ese tan grande Que tienen Vale Está el lord abajo Están No están presionando Las líneas No la están acompañando Vale Parece que el equipo Está abajo Sí Aquí la están liando un poco Porque ni han presionado Las líneas O sea Ni han ido a ayudar A empujar al lord O sea Se la han cargado Ha perdido el lord Tontamente Arriba está Hilda Vale Vamos a salir de aquí Va Es que Va a tirar No me lo puedo creer Que vaya a tirar la torre Casi Es que Lo que no puede ser Es que tenga que ir yo Corriendo también A fijarme Si está Y es que mira Sigo los minions Puseando el top Y nada Esmeralda No cuenta Joder Voy a intentar meter aquí A ultimate A ver si puede Tendría que morir Fuera Y Kufra A ver si va a morir Y Kufra también Eh Sago está solo arriba A ver si puede escapar De Aurora Vale Parece que va a escapar Deberíamos de presionar ahora Aunque tenemos La base toda Puseada Nada Falla la ultimate Aurora Vale Está defendiendo Shawe Y yo creo Que aquí tendríamos que Aprovechar Por lo menos Para tirar La torre central Vamos allá Vamos a cargar La ultimate Son 3 Contra 5 Vamos allá No Nada Fuera Se han echado Para atrás Han muerto casi Todo Han muerto Lunox Cuidadito Sale Kufra ya Y cuidado con Karina Deberíamos de intentar Tía esta torre Por lo menos Cuidado porque Va a saltar Kufra Nada No va a ninguna parte Vale Voy a apartarme Para no cargar La furia Por completo Vamos a zonear Un poco Vale Vamos a ver si Podemos hacer Una buena Teamfight Para llevarlo En esta partida La han ligado Bastante Que malo es Res que es el típico Es mono Kagura Y todo lo que no sea Kagura Pues dale un Kufra A ver Está Hilda Aquí sola Nada Fuera Vale Es que les han pillado Al medio No me da tiempo De llegar ahí Vale Parece que van a Consiguir regular La salta O Kufra ¿Dónde va ¿Dónde va Kufra? Tiene que morir Kufra Vale Va a intentar Entrar con la ultimate Ahora sí ¿Dónde está el equipo? Buenísima Mueren dos Triple Buah Estos GG Han muerto todos Ahí está La ultimate Que andábamos buscando Esa ultimate Ganadora Y aquí se acaba la partida Claro que sí Pues ya tenemos partida De este Minotauro Midlaner Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida Espero vuestros comentarios Vuestros me gusta Y no olvidéis suscribiros al canal Si es que no estáis suscritos ya Así que muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!